El objetivo de alegría y de festejo en grande, porque más allá de los múltiples problemas que pueda tener nuestra institución, económicos, políticos, académicos, de todo tipo, es una institución muy grande, esos son los resultados que nos enorgullece. Esta generación, la décimo segunda generación de semiescolarizado, de licenciatura en derechos y sistemas semiescolarizados, el primer grupo en 2001 en esta escuela, primer grupo como un grupo piloto, un grupo prueba de un sistema que no sabíamos cómo lo íbamos a afrontar. Lo iniciamos con mucha expectativa y ya vamos en la décimo segunda generación con mucho éxito. Y con todo el orgullo, porque sabemos que ustedes, jóvenes egresados, van con las herramientas necesarias para coadyuvar a una sociedad que está ávida de quien resuelva tantos problemas. Que estemos en una estrecha relación, que encontremos una vinculación con su experiencia, que continúe con un posgrado, una especialidad, que no se alejen de nosotros. que la universidad va a estar abierta para ustedes, que la universidad va a ser un referente para ustedes. Muchísimas felicidades y no se les olvide, por siempre universitarios, orgullosamente, ¡Guaz! 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 ¡Guaz!